¡San cuatro caños! ¡San cuatro caños! ¡San cuatro caños! ¡San cuatro caños! Bienvenidos amigos a un nuevo video. El sol sigue girando y la función tiene que continuar. Por eso el día de hoy buscaremos a los chutos de Arequipa. Una agrupación de reggae amigos que hace fusión con ska, rock, andinos. ¡Qué bonita rosa! ¡Yo la quiero conocer! Está dirigido por mi amigo, mi pana, mi colega, mi caucita, Miguel Ángel Valdivia. Los estaremos buscando ahora hasta encontrarlos por toda esta ciudad. ¡Gracias! 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 Florida ¡Gracias! ¡Gracias! adapter ¡Gracias! ¿Tú los has visto? Y déjame contarte hermano, cuanta historia derramada Con odios páridos, en lenguajes ocultos Y déjame decirte, que hay nostalgia de paz Una paz perdida, en mi país singular Amigos, por fin nos encontré, por fin estamos acá con los chutos de Arequipa A las faldas del volcán Mistre Si señoras y señores Dos, tres, uno, dos, tres, dos Buenas noches, somos los chutos De Arequipa Bueno, todo el mundo Y esto dice así, raga Me gusta el reggae, me gusta el reggae 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 Está con nosotros, Miguel Ángel Valdivia Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Frankie? ¿Qué tal amigos? Buenos días Que cuéntanos acerca de ti, de tu trayectoria ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música? Bueno, en el mundo de la música Me inicié cuando tenía 14 años Gracias a un video que vi en la televisión De un concierto de jazz, especialmente Yo no sabía qué era ese estilo de música No sabía qué era ese instrumento Pero como que fue un amor a primera vista Y a partir de ese momento Me entró lo que puedo denominar yo Mi obsesión por la música Que se mantiene hasta ahora Es mi obsesión Todo el día estoy pensando en la música Por eso tengo también varios proyectos El mundo de la música es tan maravilloso realmente ¿Qué es eso? ¡Eres! 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 Gracias por ver el video. Ahí podemos apreciar la batería, el piano. ¿Cuántos son en tu agrupación? ¿Cuántos integrantes son? En la agrupación Los Chutos, esta agrupación de reggae, somos 7 músicos. En los instrumentos de bien, percusión, guitarra, cipollas. ¡Wow! Muy bien. Supe que grabaste un disco hace unos años. ¿Nos puedes hablar un poco de este disco que grabaste? Sí, es mi primer disco solista. He participado en varios discos como compositor, como miembro de la banda, pero nunca tuve la oportunidad de grabar un disco enteramente con mis composiciones. Y eso es lo que hice en el 2016. Saqué mi primer disco solista que se llama Evidencia. Y bueno, ahora están todas las redes. El disco se caracteriza por tener cada track un estilo diferente. El primer track es un blues. El segundo track es una música fusiona con peruana. El tercer track es... El tercer track es... Hablemos sobre el movimiento del jazz, de la música jazz, en las ciudades de Arequipa. Cuéntanos, ¿cuán presente está este estilo en la Blanca Ciudad? Los grupos también han crecido. Antes había solamente dos, ahora ya tenemos como quince. También se han diversificado los grupos. La mayoría de grupos eran de varones. Ahora también hay agrupaciones de jazz, de mujeres. Compositoras muy buenas. Es decir, entonces tenemos Big Bang, tenemos dúos, tenemos solistas, tenemos músicos increíbles como guitarristas, como pianistas, como bateristas, como saxofonistas. Entonces ya en ese punto nos hemos puesto al día con el mundo. Hay un montón de grupos, pero lo que sí no hay es la misma cantidad de lugares para tocarlo. El jazz es una música exquisita, realmente. Un saludito para nuestro amigo jazz. Porque siempre estamos en lugares donde hay alegría, se está celebrando cosas. Entonces yo lo tomo como que así tenga problemas cuando voy a tocar con esta banda por los factores que engloba las circunstancias. En esas dos horas que toco, mi vida cambia, ¿no? Entonces tengo otra realidad, una realidad verdadera. Entonces eso lo hace especial. Y yo realmente sé y doy fe que a mis compañeros les pasa lo mismo. Un saludo en la plaza gente que está fuera del Perú, de parte de los chullos y para todos ellos recordemos que el Perú se lleva en el corazón, en ese pecho, en ese pecho ardiente. Y finalmente yo decirles de que la música es para todos, disfrútenla y síganme en mis redes sociales como Miguel Ángel Valdivia. Sigan mi disco, escúchenlo en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Facebook, etc. Mi disco se llama Evidencia de Miguel Ángel Valdivia. Y bueno, pásenla al himno, cuídense y nos vemos. Los invito a que sigan la música que realiza Miguel Ángel Valdivia. Está excelente, es una fusión increíble y un poco más para educar nuestros oídos. Hasta la próxima. Hola amigos, somos los chullos. Queremos invitarlos este lunes 27 de julio a las 4 y 20 de la tarde. En transmisión en vivo, en Instagram, desde la fanpage que se llama Beer Friends. Es una cervecería que nos está auspiciando este concierto para todos los clientes. Y bueno, los esperamos, tenemos un set de canciones especiales para ustedes. Nos vemos y saludos. ¡Saga otro caño! ¡Saga otro caño! ¡Saga otro caño! ¡Saga otro caño! ¡Uh! ¡Lóximo!